Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver hoy otra mujer Si tal vez pudieras ver hoy otra mujer Si tal vez pudieras ver hoy otra mujer Si tal vez pudieras ver hoy otra mujer Si tal vez me calle a detalle Que las conquistas me sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto Te quiero tanto, 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 tanto Música 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 Música